Hola a todos, soy Carminópolis, soy artista visual, ilustradora y ceramista. El día de hoy les voy a enseñar sobre la técnica de collage. El collage es una técnica de recortar y pegar imágenes para generar un diálogo visual entre estas imágenes. Les recomiendo entrar a Pinterest o a Google y que pongan collage artístico y puedan ver más imágenes de referencias para que puedan obtener más información como visual y más inspiración. Los materiales que vamos a necesitar el día de hoy es nuestro cuaderno, nuestro diario, lápiz. Yo tengo este plumón que es bastante fuerte, es color blanco. Es un plumón de acrílico, entonces hace las líneas súper fuertes. También necesitamos pegamento, puede ser pegamento líquido, pero el pegamento líquido lo que hace a veces es generar como arrugas en el papel porque se humedece. Y tijeras y por último, pues una revista. Yo tengo esta revista, la cual lo que fui haciendo fue buscar entre las imágenes de la revista y poner estos separadores para ver algunos aspectos o detalles que me gusten y poderlos ir recortando conforme voy pensando mi imagen. Voy formando un poco en mi cabeza cómo va a ir generándose la imagen. Y bueno, entonces yo ya tengo algunos recortes hechos porque pues es un poco de tiempo, se requiere bastante tiempo de recortar y de buscar las imágenes. Entonces yo ya tengo algunos recortes hechos y lo que vamos a hacer primero es vamos a empezar a seleccionar las imágenes que nos van a funcionar. En este caso pues yo tengo algunas, son poquitas, bueno. Y lo que vamos a hacer es primero generar un fondo. Yo recorté estos dos paisajes que me gustaron mucho y este es el que voy a elegir hoy. Este lo vamos a usar, lo voy a usar después en esta sesión, ¿no? Pero entonces lo ponemos a un lado. Entonces este va a ser mi personaje principal. Lo voy a poner en la hoja, en el lugar que me guste cómo se ve y agregarle algunos elementos. Pueden ser, puedes ir jugando con las imágenes para ir generando algo que quieras decir. Pueden ser temas muy absurdos o pueden ser cosas muy serias. Una vez que ya tengamos listo lo que vamos a utilizar vamos a poner los demás recortes en el archivo de recortes. Y ahora sí, nos vamos a poner, bueno, las tijeras ya no las vamos a usar ahorita. Nos vamos a poner a pegar las imágenes. Entonces voy a empezar por esto. Las ventajas de este pegamento en barra es que podemos retirar la imagen con facilidad antes de que seque. Si no nos gusta el lugar en el que está. Después voy a agregar la imagen de la hoja. Como si se estuviera acercando hacia él y él la está esperando con flores. Las imágenes las podemos obtener de revistas, de libros, de texto que ya no utilicemos. O también podemos buscar imágenes en internet que nos llamen la atención. Y si tienen impresor en casa, pues pueden imprimir esas imágenes. Estoy jugando un poco con las aves para ver de dónde pueden salir. También se pueden salir de la hoja si les llama la atención que la ave, por ejemplo, esté saliéndose de la imagen. Como este pegamento se te queda en los dedos también, pues les recomiendo tener alguna toallita para limpiarse. Pero yo no tengo una horita. Ok. 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 Ya está mi imagen hecha de collage. Lo que voy a hacer es, pues el formato de mi cuaderno es bastante pequeño, entonces no cabe totalmente en la hoja. Ok. Y para poderlo agregar a mi diario lo que voy a hacer es jugar con las dimensiones del cuaderno, entonces voy a doblar a la mitad y a la mitad. Entonces voy a pegar primero esta parte. y le voy a agregar le voy a agregar texto yo manejo mucho imagen con texto y mucho del diario artístico requiere eso también, que vayamos agregando textos de nuestros pensamientos o de nuestra forma de sentir en el momento o de cosas que hemos estado pasando ahorita pues estamos alejados de nuestros seres queridos tengo muchas ganas de ver a mis abuelos y bueno entonces voy a dejar que saque un poco la plumilla y les voy a mostrar otro que hice que este es un poco más sencillo en realidad lo único que hice fue recortar la imagen voy a poner este aquí un ladito para que se seque fue recortar la imagen del vestido de una pintura si se dan cuenta pues solo es el vestido sin la cara del personaje solo es esta parte de su cuerpo y la cara de otra persona también que esta la recorte de un libro y pues intervenida la intervenida con colores y también pues no está sobre un fondo también podemos jugar con este primero hacer la imagen del personaje y después jugar con con los fondos en que lugar me gustaría que fueran podemos alargarlo o podemos hacerlo cortito dependiendo de como queramos bueno entonces ya una vez que se seco doblamos y doblamos y bueno eso es todo nos vemos en el siguiente clip Gobierno de México